Elimina la cochinilla de tus limoneros o tus plantas con algo que todos tenemos en casa. Utilizaré un litro con agua, detergente en polvo y un atomizador. A este litro con agua le voy a poner una cucharada de detergente. Movemos muy bien. Aquí te estoy mostrando la cochinilla que tiene este arbolito de limón. Pero con esto terminé con ella, con este insecticida. Ya se le estaban poniendo sus hojitas amarillas debido a la plaga. Bendiciones.